Pobre La galete A ver si pone la luz A ver si hay que poner la luz Ahí yo Niños y días No, 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 no La gente esta cansado Lo mismo y lo mismo Muele y muele y muele no hay revolución ni nada, lo que es es una involución de pinga por involución y represión es lo único que es esto se han repetido la comida de la gente nadie ha venido a nadie no, fíjate eso, ni van a venir es lo mismo, es lo mismo, todo el mundo esta cansado es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo vamos a ver es demasiado serio por donde la calle y cero carros para aquí para acá con la calle del mundo está listo y esta a la noche de algo que es lo mismo es lo mismo con la calle con la calle con la calle pero no Gracias. Gracias.